Bienvenidos a Campus Informativo, el noticiero de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Estos son los titulares de las noticias más importantes para hoy. La sobrepoblación de palomas callejeras es una amenaza para la salud pública. En el marco del Foro Urbano Mundial, Bogotá ganó el primer premio por sus políticas ambientales sostenibles. Artistas se profesionalizan para dar formación a la primera infancia. Estudiantes, organizaciones de reciclaje, la Policía Nacional y la Alcaldía Local de Chapinero se reunieron para salvar los cerros orientales. Lo mejor del cine europeo llega a las pantallas de Bogotá, Cali, Medellín y Manizales para celebrar sus 20 años. Cinecita, un espacio de proyección e intercambio audiovisual para fortalecer, descubrir e incentivar el cine infantil y juvenil. 55 artistas plásticos representaron su visión de la obra rayuela en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Un baile considerado erótico se ha convertido en una alternativa saludable y una forma diferente de hacer ejercicio. Las palomas callejeras son propagadoras de múltiples enfermedades y afectan la calidad de vida de los chapinerunos. Las palomas domésticas son una plaga dentro de las áreas urbanas, ya que son portadoras de bacterias, hongos y ectoparásitos que esparcen con su vuelo y propagan enfermedades graves como la criptococosis, histoplasmosis, encefalitis, salmonella, meningitis y toxoplasmosis. En las personas inmunocompetentes la manifestación más frecuente son neumonías, pero a veces la neumonía puede pasar desapercibida como una infección respiratoria de la cual el paciente se mejora y cree que por ejemplo es una virosis o un cuadro bacteriano que se pasa. Pero en pacientes inmunosuprimidos sí producen infecciones muy severas, con compromiso del pulmón, con compromiso general, con fiebre. La superpoblación de palomas genera cantidades alarmantes de heces fecales que son corrosivas y deterioran la estructura de las edificaciones. Sin embargo, el mayor problema radica en que al secarse estos desechos las personas inhalan y entran en contacto con las partículas que se encuentran en el viento. Lo que hay que hacer es, donde existan palomas, mantener todo el área limpia, es decir, que se esté recogiendo de manera regular todos los desechos que dejan las palomas. Por las políticas innovadoras, incluyentes y amables con el medio ambiente, entidades públicas y privadas le otorgaron el primer Premio Nacional de Sostenibilidad Urbana a Bogotá. El Premio Colombiano de Sostenibilidad Urbana es un reconocimiento nacional que se otorga en el marco del Foro Urbano Mundial a las ciudades que trabajan en temas ambientales, capital social, ordenamiento territorial, entre otros. Especialmente por los indicadores de consumos de agua, donde Bogotá es ahorradora de agua. Bogotá fue acreedora del premio por haber desarrollado en las últimas administraciones políticas que ayudan a disminuir el consumo de agua y energía, mejorar el transporte público, tener mayores espacios para los peatones y más áreas verdes por habitante, por incentivar el reciclaje y el uso de la bicicleta. Tenemos una serie de proyectos urbanísticos y mobiliarios que se desarrollan alrededor de las estaciones del Transmilenio del Metro, que nos permite organizar la ciudad de una mejor forma, una ciudad que sea más sostenible, donde los peatones puedan caminar, donde las personas se puedan movilizar a través de las bicicletas y no solamente con el vehículo que es bastante contaminante. Esa es una ciudad sostenible. El séptimo Foro Urbano Mundial creado por la ONU es uno de los eventos más importantes de urbanismo y desarrollo del mundo. 53 trabajadores de diversas áreas artísticas fueron admitidos para profesionalizar su conocimiento. Artes escénicas, artes visuales y música son las licenciaturas seleccionadas por la Alianza de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte con la Universidad Pedagógica y el ICTEX para certificar el conocimiento profesional de un grupo de trabajadores de las artes. La profesionalización de artistas consiste en el reconocimiento a esos artistas empíricos, pero que son muy profesionales, que han realizado importantes procesos de formación también o de docencia en las artes, pero que no tienen un título profesional. La finalidad es que todos los escogidos se capaciten y hagan formal su labor, ya que ellos serán los encargados de educar a los niños de Bogotá en diversos programas. El objetivo es, por una parte, fortalecer el sector, fortalecer el grupo de artistas con esta oportunidad de formarse. La capacitación tiene una duración de cinco semestres y las actividades académicas se iniciarán a partir del mes de mayo de 2014. Gracias a la iniciativa de la Alcaldía Local de Chapinero, los Cerros Orientales vuelven a restablecerse con la Jornada de Limpieza de Basuras 2014. Con guantes, bolsas plásticas y tapabocas se reunieron organizaciones de recicladores, estudiantes universitarios, personas de Aguas de Bogotá y la Alcaldía Local de Chapinero, con el fin de realizar la Jornada de Limpieza y Recolección de Basuras en los Cerros Orientales. Teniendo en cuenta la gran cantidad de visitas que tienen los ciudadanos a este sector, se ha venido bastante afectado por el botadero, digamos así, indiscriminado de basuras. Esta actividad se realiza con el propósito de aunar esfuerzos interinstitucionales que permitan que en la zona se reduzca, se separe y se aprovechen adecuadamente los residuos sólidos y mitiguen los impactos ambientales negativos en la ciudad. La recuperación en estos cerros orientales es muy valiosa y quiero hacerle extensiva la invitación y de igual manera para que todas las personas que visitan nuestros cerros orientales de la ciudad capital tengan un poco de cuidado. La Alcaldía Local está analizando la posibilidad de crear una barrera natural con especies nativas, buscando frenar el deterioro de los cerros orientales y así propios y extraños puedan seguir disfrutando de sus paisajes. El río Arzobispo es uno de los principales afluentes del río Bogotá. Actualmente la comunidad realiza actividades para su mejoramiento. El comité del río Arzobispo, en cabeza de Juan Melgarejo, adelanta acciones en favor de la revitalización de tan importante fuente hídrica que atraviesa, entre otras, las localidades de Chapinero y Teusaquí. Estamos promoviendo un proyecto que se llama Renaturalización del río Arzobispo, que consiste en lograr que esos espacios endurecidos sean un poco más parecidos a como fueron originalmente. De acuerdo con la estrategia propuesta por el Plan de Desarrollo Distrital para contrarrestar el impacto del cambio climático, la comunidad con la actividad Todos con el río Arzobispo ha realizado jornadas de limpieza y visibilización de las aguas del río. En este momento ya no tenemos contaminación del río, tenemos una pequeña del canal Cataluña que vierte más o menos a la altura de la carrera quinta en el Parque Nacional. Trae vertimientos de los barrios Paraíso, Pardo Rubio y de los alrededores del Hospital Militar. Con el proyecto Maleta Naviera, la comunidad y la alcaldía local de Teusaquillo pretenden demostrar por medio de una exposición fotográfica las áreas del río que faltan por renaturalizar y lo que ya se ha logrado. Europa a la vuelta de la esquina es la invitación que nos hace Eurocine en una nueva versión de los rollos cinematográficos del viejo continente. El público colombiano podrá ver 46 películas y 16 cortometrajes de países como Alemania, España, Francia, Italia, Rusia, Suiza, Noruega y 35 países más que participarán con diferentes muestras cinematográficas. La verdad es un gran orgullo haber llegado ya a este número de años. Vamos a volver a traer varias de las películas emblemáticas del festival en estos últimos 20 años. Este año también tenemos presencia de películas del este de Europa que están viviendo, digamos, igual como el cine colombiano, un auge importante y es una cinematografía muy distinta a lo que conocemos ya de Francia, Italia. Películas como The Wall de Austria, Una Pistola en Cada Mano de España, Mother I Love You de Letonia, Dumi Jim de Reino Unido, son algunas de las cintas que se podrían observar en las salas de Cinemanía, Cinema Distrital, Cine Club de la Universidad Central, Cinema Paraíso y El Coq. Tenemos Tizna Moya que también va a estar presente con un proyecto como productora. Tizna es inglesa y de hecho la película que tenemos en el festival de ella como productora se llama Dami Jim y es una película con trasfondo transmedia y tiene la particularidad que es una película que como protagonista tiene un personaje sordo y está hecho incluso también para público sordo. La imagen oficial de Eurocina 2014 fue diseñada por el artista bogotano Santiago Ayerbe, quien supo interpretar el eslogan del festival Europa a la vuelta de la esquina. Invitados de 22 países provenientes de todos los continentes proyectarán las mejores películas para el público infantil y juvenil de la ciudad. El tercer festival de cine y televisión infantil y juvenil Cinecita busca la formación audiovisual de niños y jóvenes en actuación, animación, cámara, maquillaje, efectos especiales, musicalización y arte reciclado. Quiero invitarlos a Cinecita 2014, es la mejor fiesta de cine y de televisión infantil y juvenil que tiene lugar cada dos años y queremos invitarlos a tomar estos talleres y disfrutar de la fiesta que les proponemos en el nuevo gimnasio este año. Fernando, el flaco Solorzano y la actriz y presentadora Margarita Ortega serán los padrinos que durante cuatro días tendrán la labor de orientar y acompañar a los participantes. Tenemos realmente una propuesta de un espacio, una plataforma muy dinámica para que los niños se puedan divertir, para que los jóvenes puedan conocer sus capacidades y sus talentos, descubrir otras culturas, otros mundos, identificarse. El festival tendrá lugar en las instalaciones del Colegio Nuevo Gimnasio ubicado en el barrio El Retiro de Bogotá. La iniciativa mexicana que le hace homenaje a los 100 años del natalicio de Julio Cortázar y a los 50 años de Rayuela pasó por Bogotá. La exposición de la Tierra al Cielo que se realizó en el Centro Cultural Gabriel García Márquez incluyó obras de 55 artistas plásticos y algunos textos elaborados en honor a Julio Cortázar. La idea de esta nueva exposición es esa, es que esas generaciones que aún no han leído, por ejemplo, a Rayuela, que empiecen, se antojen de leerla, se acerquen a este tipo de literatura que nunca va a morir. La muestra está compuesta por cinco Rayuelas centrales, cada una construida con las obras de los artistas participantes. Además cuenta con pequeños bocetos y fotografías que dan su visión individual de la novela Rayuela. Estos artistas plásticos, hay unos que hicieron dibujo, hay otros que hicieron pintura, hay otros que utilizaron arcilla. Cada vez que llegue a algún país se va a ver diferente porque las rayuelas son como grandes rompecabezas que se pueden armar de diferentes formas. Esta exposición, que viajará por países como Argentina, Bolivia y Ecuador, fue curada por María Luisa Passage y el fotógrafo Rogelio Cuellar. El pole dance se ha ido tomando la localidad de Chapinero y cada vez son más las ofertas para esta práctica saludable y diferente. Una forma divertida de hacer ejercicio y de incrementar la seguridad es en lo que se ha transformado el pole dance. Si vienen a entrenar para ganar un mejor estado físico, mejores condiciones corporales, pero es una terapia, encuentras logros y retos a los que antes no te habías podido enfrentar. Con constancia y perseverancia, a través de las clases, los alumnos logren eliminar los prejuicios sobre sus cuerpos y mejorar su estado físico. Una clase de pole dance está enfocada a trabajar en cuanto a las capacidades corporales, desarrollar fuerza, elasticidad, flexibilidad, resistencia. En el mundo ya hay chiquitas de 3 y 4 años haciendo pole. Nosotros tenemos desde los 11 años, es la más chiquita que tenemos. Ya existe la posibilidad de certificarse y también de participar en competencias de alto nivel, pero esto no implica que cualquier persona sin importar la edad o el género pueda practicarlo. Cualquier opinión o sugerencia sobre este programa puede hacerla llegar a ortegonge.edu.co Esto ha sido todo por hoy en Campus Informativo. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!